Gracias Gabriel, buenos días a todos. Agradezco esta invitación, un poco pesada la tarea, de parte de la comisión para estas palabras esta mañana. Y me atengo al modo en el cual han sido enunciadas palabras testimoniales y en torno a los mártires palotinos. La experiencia de hablar se da en el ámbito del aula, en modo teórico, ahora no he escrito nada, o en la predicación, espero que no sea ni una cosa ni la otra. Ahora que las palabras sean testimoniales, implica ya una captación de benevolencia del auditorio, porque lo testimonial es lo más personal y son las convicciones personales. Si uno presenta una lectura histórica fundada, otro puede presentarle otra historia. Durante el testimonio y el camino de vida de uno, nadie puede ponerle otra cosa. Eso tiene que ser respetado porque forma parte de lo que uno fue adquiriendo. En cuanto al testimonio, mi conocimiento de los incos ha sido ciertamente diferenciado y en primer lugar un conocimiento de la vida. No es difícil saberlo y es público en amistades de chicos con sus hermanos Barletti. Nuestras madres eran amigas y compañeras de colegio de la misma edad. Y luego diferenciado en cuanto a los palotinos, conocimiento relativo cuando estaba aquí en Areco de Alfiqueli. Y después algunos encuentros ocasionales, ya estando en Buenos Aires, participando de la misa en San Patricio, la cual justo el domingo antes habíamos ido a misa con Maca, a San Patricio, y entiendo que fue la última misa y predicación dominical de Alfie. Y recuerdo el diálogo que tuvimos después a la salida. Y luego se vinieron los acontecimientos del 4 de julio. Estaba en Buenos Aires. Al enterarme me dirigí a San Patricio y recuerdo esperando en la esquina de Echeverría y Estomba la llegada del Peugeot Blanco de Roberto Savanti, que acompañaban al padre Kevin O'Neill, Camilo, Pascual Zuliano y la hermana Alicia Macdain. Luego el padre Kevin me mandó a zamar, pude entrar a la casa. Recuerdo el lugar, ya estaban bien retirados los cuerpos. Luego, sumándome, ayudé a acomodar los bancos en el templo donde iba a ser el velatorio. Y luego hubo una larguísima, larguísima espera compartido con otros hasta que entregaron los cuerpos, que fue casi a la madrugada. Y luego tengo muy, muy viva la misa exequial. Excedí al templo y sobre todo en lo que es la confusión del momento, confusión del momento, y leyéndola desde lo que vino después y las interpretaciones, estaban todos presentes en la misa. De los colores más diversos y las posiciones más diversas. Y una densidad había en la misa, que me atrevería a decir que en medio del desconcierto había una perspectiva pascual. Los días posteriores y en las vacaciones, y mi contacto cisa, que antes de eso era más intenso con el Padre O'Neill, fui más de una vez a visitarlo a San Patriso en el mes de julio. Eran visitas de largos silencios, porque no salían palabras. Y una tarde, que era tremendamente, era una tristeza total, después de un silencio, el Padre O'Neill dijo, yo me pregunto, ¿qué nos estará pidiendo Dios a partir de todo esto? Y nuevamente después dijo, no sé qué aniversario habían celebrado con el Padre Alfredo Liden, que eran compañeros, entiendo, de noviciado y de ordenación, y le dijeron, hemos llegado a una etapa de la vida que le hemos dado todo. Ahora, ahora, lo que nos queda quizá es vivir con una meseta tranquila. Jamás imaginé que a esta altura Dios nos iba a pedir tanto. Con esa pregunta del Padre O'Neill que se buscaba, ¿qué nos ha pedido Dios de todo esto? Ahí me quedo trabajando interiormente. La pregunta no fue, ¿quién? ¿por qué? ¿cómo? ¿qué móvil? Sino que la pregunta fue, ¿qué nos estará pidiendo Dios a través de todo esto? Y esa pregunta siguió flotando, y luego para recordar dos escenas que me parecieron importantes, ese año, en la peregrinación a Luján, la misa la presidió el obispo de Mercedes, pero la predicación fue de Monseñor Liden, hermano de Alfredo Liden. Y el lema de ese año era, los hermanos sean unidos. Ahora, el mensaje de él fue un mensaje, salía de lo profundo y que llamaba claramente a una reconciliación, a un superar lo que estaba dividiendo trágicamente el país y vivido en carne propia. Y el día siguiente, que era 4 de octubre, era la despedida porque se iba a Roma, Bob Kilmer, y ahí por primera vez percibí Salmo que decía, Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Al ir y van sobrando, llevando la gavilla, al volver, la semilla, al volver, vuelven cantando, trayendo la semilla, las gavillas. Lo cual, la impresión de que la historia no se cierra en un momento. La historia continúa. Y la historia, a veces, hasta en las experiencias que humanamente pueden ser más negativas, Dios está permitiendo algo con un sentido más profundo. Esa fue la razón por la cual, cuando tuve que elegir el lema o la expresión bíblica en mi ordenación, fue, si la semilla que cae en tierra no muere, queda sola. Pero si muere, produce fruto. Es decir, muchas veces de esos hechos, los frutos no son los que cosechamos nosotros, ni de modo inmediato. Si de algún modo se manifestó ahí la voluntad de Dios, lo que él va sembrando va mucho más, y otros lo recogen. Y si es así, es porque si eso pertenece a Dios, nadie tiene derecho a adueñarse, ni a disponer, en vista de una perspectiva mezquina, una entrega tan grande. Ahora, trabajando, temas que he trabajado, con el tema de la unidad de los cristianos, el lugar de la historia, cómo nos acercamos a la historia, y el tema del martirio, hay cosas que uno ha aprendido y que hacen hoy, a mi visión de lo que pasó entonces. De lo que quisiera, que lo que pasó entonces fuera capaz de manifestarse como frutos hoy. Y lo digo quizá, porque a veces no lo veo tan explícito. Desde el principio, y en este lugar, se los ha conmemorado como mártires palotinos. Algunos dicen, la Iglesia no los ha reconocido. Todavía eso no se da, y no es, porque han entregado su vida explícidamente por la confesión de Cristo. Ahora, uno de los acontecimientos o de las realidades más difícil, y hasta hoy es más difícil, cuando las víctimas han sido producidas por otros que son cristianos. Y en ese contexto, porque cuando a veces hay fractura y enemistad, algunos creciendo, creciendo, que sostienen valores evangélicos, ven como un medio posible quitarle la vida a otro. La gran pregunta es si ahí es el Evangelio el que prima, o una opción desde la cual hemos asumido sesgadamente el Evangelio y lo hemos instrumentalizado. Y para mí, porque lo que ilumina es la palabra de Dios, es sumamente iluminante la pasión según San Juan, que es lo que proclamamos todos los Viernes Santos. La confuvalución del poder político y religioso para eliminar a alguien que era incómodo. Sin embargo, en toda esa pasión, Jesús es el que es dueño de la propia vida. El que había dicho, nadie me la quita, yo la doy. Y es más, el hecho más ignominioso que es la cruz, Juan lo contempla gloriosamente. Es la glorificación de Dios y cuando el Padre ha glorificado al Hijo. Ahora, el relato cristiano se funda en la entrega de Jesús. Y el relato cristiano no se ocupó tanto de atentar y desarmar el poder político romano ni el poder religioso judío. El testimonio es el del que fue muerto y resucitado. Cuando los teólogos medievales se preguntaban, que era Pedro de Poitiers, si la muerte de Cristo había sido algo bueno o malo, él distinguía. Si se trata de aquellos que ocasionaron la muerte de Cristo, ha sido un crimen abominable. Pero si contemplamos de lo que han realizado, que es la entrega de Cristo, ha sido una cosa buenísima. Porque ha sido la entrega por amor para redimirnos a todos nosotros. Y a partir de ahí, todos los teólogos medievales se planteaban la pregunta y la respondían del mismo modo. Ahora, nosotros podemos contemplar este hecho desde que lo han motivado o de lo que ellos han realizado. ¿Mártires sí o no? Evidentemente esperamos el reconocimiento eclesial. La gran pregunta es si en el modo en el cual hacemos memoria de ellos permitimos llegar a ese reconocimiento o quedamos enredados en visiones intermedias que hace que muchos no puedan ver aquí a alguien que se ha entregado la vida por Cristo. Claramente en los primeros siglos los mártires se entregaron abiertamente la vida por Cristo. Confesión de toda su vida por Cristo. En el siglo XX, la Iglesia, en los algunos que ha reconocido, ha dado pasos. Martirio de la Caridad, San Maximiliano Colve poniendo su vida a la muerte para salvar un padre de familia judío porque tenía hijos. O aquellos que, en circunstancias dolorosas, tanto se ha esperado, aunque era evidente, que fueron los innumerables mártires de la guerra civil española. La orden tenemos ya beatificado con más de 200 mártires que fueron vilmente masacrados con alevosía, claramente porque ellos significaban el mundo que querían destruir. Y uno de nuestros últimos mártires sido Pierre Claverie, obispo en Argelia. Y él decía, la misión de la Iglesia está estar en las fracturas de la humanidad. Cierto modo, hemos vivido en un país fracturado. Muchas veces quisiéramos que el mensaje evangélico se dé en la paz, la tranquilidad, el orden, y sin embargo, las difíciles circunstancias históricas existen. Es imposible liberarse de ellas. La gran pregunta es, ¿cómo el mensaje evangélico logra ser lo determinante? ¿Cómo purificamos nuestras opciones? Y lo otro es, que la historia no se detiene. No hay nada más tonto que decir en estas circunstancias inéditas. Yo creo que todas las circunstancias de mi vida han sido inéditas, porque no nos repetimos, nos detenemos. La historia siempre es original y nos pone en distancia en distancia de los acontecimientos. Ahora, para decir mártir sí, mártir no, miramos generalmente de cuáles podrían haber sido los móviles que llevaron a esto. No lo miramos desde el lado de la entrega de la vida. Y es más, a veces interpretamos selectivamente por uno u otro lo que tendrían que haber sido o serían los cinco. Y acá viene, los recordamos como palotinos. Llevo más de 40 años de vida religiosa y puedo asegurar que en una comunidad no pensamos todos lo mismo. Pero cuando llegamos a la verdad, aquello que nos ha reunido y que señala la mutua pertenencia no son ni el nivel social y cultural del que venimos, ni el equipo de fútbol para poner algo banal del cual somos hinchas, ni las opciones políticas, ni el modo de valorar las circunstancias que vivimos. Sin embargo, sin embargo, el vínculo más profundo se da en otro lado. Y no me cuesta, no me cuesta pensar que los cinco probablemente eran mucho más diferentes y las opciones diferentes de aquellos que creemos. Sin embargo, lo que establecía el vínculo más profundo entre ellos y que había atraído a otros dos era, sin duda, un camino de consagración y de fidelidad a Cristo. ¿Qué explica la pregunta que se formulaba el Padre O'Neill? ¿Qué nos estará diciendo Dios con todo esto? Y quizá, quizá, en una Argentina como era, fragmentada, si en los momentos inéditos de la historia que seguimos tenemos que descubrir si hemos tenido la capacidad de aprender y salir para adelante, que cinco que se reunieron por una razón superior y no porque piensa como yo, no porque vamos a tener el mismo compromiso político, la misma opción pastoral no nos está diciendo que entregando la vida juntos. Nos señalan, por una parte, que las divisiones nos implicaron a todos más de lo que creemos y que su vida entregada no es el lema tan luminoso. Juntos vivieron, juntos murieron. nos están hablando de la necesidad de vivir en los valores más profundos de la reconciliación. Por eso, si queremos hacer memoria de ellos como mártires y no con los nombres separados, sino palotinos, tenemos que descubrir lo que ellos nos enseñan. Dejar que el signo nos hable, que nos cuestionen lo más concreto y no tratar a veces quizá de reducirlo a mi mirada que en el fondo puedo terminar paseando o traicionando el testimonio profundo que nos dejan. Y en estos días pensaba, lo quise decir, mi relación que está Gastón ha sido primero personal y familiar como se ha dado y se da. Quizá entre todos nosotros nunca supe qué pensaban Roberto Savanti que está acá, Pedro Giuliano, Pascual Giuliano, Camilo, no sé si políticamente compartían las ideas, pero lo que los unió a eso y los puso a trabajar fue el vínculo personal. Y acá hay algo que no podemos nunca negociar, que es el valor de cada persona, la relación con cada persona, que no podemos reducirla o sesgarla simplemente y solamente o por las ideas o por las opciones o por los gustos. Porque entonces cuando terminamos terminamos en la conclusión de que una vida no vale igual que la otra, que el derecho de uno no es merecido por el otro y yo juzgo quién entra si todo lo mido por la anteojera de lo que son las ideas. creo que el gran testimonio y que eso se hubieran dado testimonio y si hubo alguna denuncia de lo que estaba pasando era porque reconocían el valor de toda y cada una de toda y de cada una de las personas. Me estoy alargando pero bueno estoy predicando un retiro simultáneamente y en la charla aparecía la latitud quizá más terrible que se da humanamente y es la actitud de la traición y en esa pasión ¿no es cierto? según San Juan juega un papel determinante Judas ahora el traidor no es el extraño los extraños nos engañan el que nos traiciona es aquel con el cual tenemos un compromiso el maestro con el discípulo el esposo con la esposa el amigo con la amiga aquel que ha compartido nuestra mesa un autor se preguntaba qué pudo haberlo motivado y él dice quizá una gran decepción por la persona de Jesús todos identifican a Judas como un celote el partido de liberación de los palestinos y Jesús de esa época no consintió con eso no comprendió Judas el modo en que Jesús amaba el amor de Jesús era personal la samaritana la mujer adúltera el ciego el paralítico es decir la persona no amaba una humanidad universal y extracta sino que amaba concretamente no amaba ni había propuesto ninguna ideología para transformar el mundo sino un camino de transformación de las personas por eso creo que si queremos recoger en integridad el testimonio y que un día un día más allá de miradas sesgadas más allá de intentos de manipular en este momento lo que ellos vivieron en su momento que seamos reconocer estos valores testimonio de la sangre derramada como un testimonio verdaderamente de reconciliación de las diferencias y un valor el valor insistituible de cada persona el valor de cada persona que está más allá de las ideas esto lo deseo para mí lo deseo para cada uno de ustedes con el hecho que verdaderamente un día ellos como decía el hoy cardenal rosa chávez referente a a monseñor romero dejamos de hacer memoria hoy de su muerte porque comenzamos a emprender el camino en la esperanza para que sea reconocida su glorificación gracias